Acompañarlos esta tarde fresca de 21 grados Monterrey, recuerde por la noche un descenso ligero en la temperatura, 18 grados se mantiene con pocas nubes y se acerca el fin de semana, hay que estar atento más adelante. Y en cuanto a la información de la calidad del aire, este ligero frente y el viento presente favorece que en algunos puntos ya mejore esto, lo vemos de aceptable a buena en gran parte. Solamente García, así como también en Guadalupe y Apodaca por ahora se encuentra mala, pero nuevamente con este frente que entra durante los siguientes días, se espera esto mejore para que lo tome en consideración, aproveche muchísimo durante estas jornadas que todavía se mantienen agradables, que llega el frío y más adelante más detalles. ¿Cómo están? Este jueves, qué gusto acompañarlos, durante esta jornada nos preparamos con todos los detalles meteorológicos, que nada lo tome por sorpresa al salir de casa durante este fin de semana, que vemos lo que nos espera a nivel del país. Por ahora la nubosidad se ha mantenido escasa en gran parte del territorio mexicano y en cuanto a las precipitaciones han estado en aumento, sobre todo para puntos del oriente, así como también sur y si acaso sureste de la República Mexicana. Esto avanza debido a un frente frío que se genera, sobre todo en cuanto a precipitaciones, no tanto temperaturas frías, pero esto llega durante los siguientes días. Para Monterrey lo estaremos viendo precisamente, mientras tanto, esta noche tenemos 18 grados todavía fresco para Monterrey durante esta noche y ya durante los siguientes días llega el fin de semana y le tenemos la información para que pueda disfrutar sin que nada lo tome por sorpresa. Vemos la mañana del día viernes, viento del norte presente, 20% de probabilidad de lluvia, ya se descarta durante la jornada con estos 12 grados, 18 por la tarde le recuerdo ya sin lluvia presente, viento del norte todavía recuerde la sensación térmica, puede cambiar con este viento presente. Y por la noche 9 grados, viernes frío por la noche temperaturas ya de un solo dígito y esto persiste durante las siguientes jornadas para que lo tome también en consideración al salir de casa, sobre todo el día sábado. 5 grados Monterrey, atento temprano, abríguese durante el viernes por la noche y el sábado por la mañana que tenemos estas temperaturas, la máxima de 18 grados todavía fresco y el domingo 7 con 20, el día donde todos los aficionados del deporte van a estar atentos, recuerde estos planes al aire libre, reconsiderarlo, sobre todo abríguese 7 con 20 grados, el día lunes ya mejoramos, recuerde también cómo cambia el asunto. 11 con 24 grados, martes 13 con 28, incluso el día miércoles temperaturas máximas de hasta 30 grados, temperaturas cálidas para esta siguiente semana en pleno invierno para Monterrey. Nos vamos a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena, la vamos a poder seguir apreciando hasta el día lunes 13 de febrero, 10 de la mañana en punto es cuando le damos la bienvenida a una luna menguante y una luna nueva a partir del lunes 20 de febrero. Y les queremos recordar para que no se pierdan este fenómeno, que se podrá apreciar la actividad desde el día 28 de enero, ya lo podemos ver hasta el día 21 de febrero, aunque el mejor momento para observar el fenómeno fue esta noche. Con esto nos despedimos en el Plano Chico del Tiempo, pero nos vemos en un momento más. Excelente jueves, nuevamente arrancamos con información de tendencias y es que el día de hoy es el día internacional de la pizza, uno de los platos más amados en todo el mundo, se celebra el 9 de febrero. En el año 2017 la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones. Desde este entonces se celebra su día internacional en todo el mundo. A pesar de su origen italiano, la palabra pizza proviene del griego piktos, que significa sólido o coagulado, así que vamos a ver algo de esto. Aquí no se le antoja una pizza para el día de hoy con estas temperaturas, pero vámonos a otra información, solo faltan algunos días para el Super Bowl, pero no son los únicos que se preparan. El campo de fútbol estará meticulosamente preparado, las burristas animarán al público y los jugadores se prepararán y entonces empezará a volar la melena. Así es, es el Puppy Bowl anual, la competencia en la que participan ladradores de líneas, receptores grandes y perros guardianes. El objetivo de este, por supuesto, es conseguir que estos jugadores de cuatro patas sean adoptados, si es que no lo son ya, teniendo una cuenta que el Puppy Bowl está preparado en octubre. Esperamos que así sea y con esto nos despedimos en Tendencias, pero quédense con nosotros, tenemos un poco más.